Quisiera apuntarles pues es la creación del Club Artesanal del Estado de Tlaxcala, ArtLabs. Son artesanos igual, de diferentes perfiles, en donde nosotros queremos seguir promocionando y comercializando los productos. Creemos que es una muy buena oportunidad ahorita el lanzar estas experiencias junto con los alistamientos, pues es un detonante importante. Y en esta ocasión pues estamos como echando con nuestra amiga, con...